Manuel Morales de la UNACA registra afectaciones de distintos niveles producto del huracán Iota. En frijol las pérdidas son de un 50% y maíz en un 40%. En general hay afectaciones de distintos niveles, diría yo, con los diferentes cultivos. En el caso del frijol hay una afectación muy fuerte, en algunos casos se considera arriba del 50% los daños al frijol. En el maíz es un cultivo que resiste un poco más el tema de la lluvia, pero aún así hay maíces que el viento los dañó, se cayeron y eso ya es daño que no va a producirse en las condiciones normales y eso puede significar un 40% de daños de maíz. Morales dijo que en la ganadería hubo una baja de producción del 30%. Nosotros nos referimos a la afectación, no estamos hablando exactamente de muertes de animales que sí han habido, aunque no lo tenemos contabilizado, pero no es mucho. Sin embargo, cuando están estas condiciones climáticas en la finca, el ganado se retrae, el ganado no come y eso significa baja en la producción de leche, baja en la producción de carne. Estimar eso en el caso de la carne es muy difícil. Recordemos que nosotros los ganaderos somos alrededor de 150 mil productores en el país, 146, 150 mil y no todos tienen las condiciones adecuadas para albergar y proteger a su ganadería. Otro problema que nosotros estamos viendo y nos preocupa grandemente es el tema de las vías de comunicación. En general, en las zonas rurales, las vías de comunicación están dañadas y en algunos casos están intransitables en otras condiciones. Esto, indudablemente, implica también pérdidas colaterales en el sentido de que, bueno, ahora muy posiblemente, no tengo un dato exacto, pero muy posiblemente la entrega, por ejemplo, de la leche a algunos centros de acopio no está siendo posible. En el occidente, la Honolí sufrió daños. La zafra azucarera, por ejemplo, se ha retrasado precisamente por la cantidad de lluvia. Ya deberíamos tener por lo menos 12, 14 días de zafra azucarera.